La ópera La ópera es muy bonita Pero en verdad no la entiendo Y por eso no la trago Prefiero rumba y bolero El trovador, la traviata Marina y la tempestad No me dicen casi nada Yo quiero rumba nomás Un bolerito llorado Una rumbita sabrosa Y un danzón bien repicao Hay que ver como se goza Pobrecita mi abuelita Que nunca bailo estumbado Ni la sabrosa cuaracha Francisco del otro lado El segundo movimiento Más triste que el primero De la ópera africana Con paraca y sencerro El segundo movimiento Más triste que el primero De la ópera africana Con paraca y sencerro De la ópera africana Con paraca y sencerro El segundo movimiento Es mucho más triste que el primero Tú lo sabes verás El segundo movimiento Más triste que el primero De la ópera africana Con paraca y sencerro El segundo movimiento Más triste que el primero De la ópera africana Con paraja y tempero